Vamos a recordar tu etapa como congresista, vamos a ver. Ningún peruano que vivió la época del 13 podrá olvidar tremenda campaña política de una joven que se pintaba el número que muchos pensaban daría mala suerte. Era el verano de 1995, las calles de Lima estaban invadidas por las caravanas de una vedette que se pintaba en una nalga su número para así intentar llegar al Congreso de la República. Según cuenta Susy Díaz, ella se dejó llevar por la chicholina, pero a su manera. Una periodista de un conocido diario sacó su labial y le pintó en su curva más pronunciada el número 13 sin imaginar el boom que causaría. Lo que pocos recuerdan es que Susy fue invitada a ser parte del partido Movimiento Independiente Agrario Mía, ya que en este tiempo necesitaban propaganda y evidentemente lo lograron, a tal punto de que en su campaña cientos corrían detrás y Susy regalaba preservativos como si fueran caramelos. Ella jamás imaginó lo que vendría después, probablemente ni su partido, y es que para Susy era una oportunidad más para tener contratos, siendo la vedette más solicitada de la época. Pero los desnudos no era lo único que le hacía diferente, y es que su sinceridad para admitir que no sabía nada de política hizo que muchos peruanos confíen a ciegas en la rubia por su incapacidad para mentir. Y aunque el cardenal la censuró públicamente, ella contra viento y marea llegó al Congreso con 10.280 votos, cerrando con éxito una campaña prodigiosa. Ya elegida, Susy seguía resaltando lo novata que era en política, y un 27 de julio de 1995 juramentaría para convertirse en madre de la patria. Las críticas llovían, pero a pesar de esto fue la congresista que más se movió, y con su primer sueldo le regaló una sonrisa a muchas madres peruanas de Pamplona Alta. Ya dentro de su curul, Susana Ivón simplemente alborotó el gallinero, y es que más de uno perdió la cabeza por su particular belleza, lo que tiempo después llevaría a Susy a denunciar públicamente que estaba siendo víctima de acoso. En su andar, Susy propuso 140 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados, y aunque le acusaron de plagiar proyectos de otros países, Susy al menos hizo lo que muchos no pudieron en años. Una historia confundida entre comicidad, plumas y lentejuelas y política dura, que llevaron al número 13 a inmortalizarse en la historia de nuestro siempre tan ocurrente Perú. Oye, Susy, 140 proyectos no es poco, ¿no? Sí, para mí fue como una universidad de cinco años, aprendí a presentar proyectos de ley, proyectos siempre a beneficio del público, ¿no? Por ejemplo, exoneración de impuestos del 18% de alimentos de primera necesidad para que estén baratos en la mesa. Ajá. Entonces, siempre cuidaba la economía del público. Porque te aprobaron, de los 140, te aprobaron 34. 34. Es un montón. Y siempre presentaba, por ejemplo, mociones, ¿no? Siempre ayudando al público. Un día, te cuento que un día me equivoco, y había tipeado pidiendo ambulancias, creo que era para Cieneguía, ¿no? Entonces, y ahí tenía que pedir también, creo que no me acuerdo en qué distrito, tenía que llevar al ministro del interior para que lleven patrulleros. Ya. Y una comisaría. No me acuerdo qué distrito era, pero lo de las ambulancias me acuerdo que era Cieneguía. Y me equivoco y le doy el oficio al ministro de salud de los patrulleros de la comisaría y al ministro del interior le doy a las ambulancias. Y se empezaron a reír. Cambiaste los papeles. Me dijo, pero este es para el ministro de salud. Y se me equivocó. Yo estaba, pero así. ¿Siempre fuiste distraída, Socy, desde chica? No, a veces me pasa así, me hago mucho... Tienes tus lapsus ahí. Claro, se me pone la mente en blanco, ¿no? Se te pone la mente en blanco. Pero gracias a Dios me hacían caso, ¿no? Oye, tuviste un lindo gesto con tu primer sueldo, ¿no? Que lo donaste. Sí, sí. Prometí regalar mi primer sueldo, lo regalé a Pamplona Alta y para que ahí tengo los videos, ¿no? Que lo que prometí lo cumplí. ¿Fue una grata experiencia ser congresista, Socy? Sí. Fue una... Bueno, yo gracias al veretismo llegué al Congreso, gracias al público y demostré que he hecho 120 proyectos de ley y me aprobaron 34. Por supuesto. Hay congresistas que no les aprueban ni uno o ni siquiera proponen, ¿no? Que van todo el día a dormir. Desde chica tú tenías esta voluntad de ayuda. Siempre has sido tú solidaria con la gente. Claro. Y entonces, este... Y varios proyectos de ley. Por ejemplo, ahorita, este... Tengo varias ideas de proyectos de ley. A veces me... Me converso con algunos congresistas y les digo, oye, tengo esta idea, preséntalo, ¿no? Este proyecto. Ah. Sigues más o menos vinculada con el tema político. ¿Te acosaron mucho en el Congreso? ¿Te siriaban, te gileaban mucho en el Congreso? Sí, pero como denuncié el acoso, ya se tranquilizaron, ¿no? Entonces, este... Siempre venía a mi curul Chirino Soto. Ya. Y se acercaba y me besaba la mano. Ah. Y entonces... Y cuando yo denuncio el acoso sexual, ya no se acercaba a mi curul. Pasaba por allá y levantando la mano, yo no he sido, yo no he sido de sí. Ah. Deía la conciencia sucia, porque en paz descanse, Chirino Soto. Todos como que ya se la dejaron y me respetaban. Sí. ¿Y por qué decidiste denunciar el acoso? ¿Ya era muy fuerte ya? ¿Qué cosas sentías que ya que era muy fuerte? ¿Qué cosas hacían que te incomodaban, por ejemplo? Yo estaba en mi curul aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a presentar proyectos de ley porque pedían la palabra a uno, pedían la palabra a otro, entonces no me dejaban escuchar. Y venía uno, se sentaba a mi lado, que me invitaba a ir a Miami, que pensaba que porque había sido BD, era calzón flojo. Claro, claro. Entonces, y ya debido a esta denuncia, ya me respetaron. ¿Qué cosas sentías? ¿Qué cosas sentías?